Las autoridades colombianas se incautaron de más de 144 toneladas de cocaína y capturaron 227 personas por actividades ilícitas en el país, en desarrollo de la Operación Orión en el Pacífico Colombiano. En una operación multinacional armada nacional y 11 instituciones internacionales, le dieron un duro golpe a las organizaciones del narcotráfico. Las acciones se desarrollaron a finales de agosto a octubre, en las que se incautaron 144 toneladas de cocaína, 10,27 de marihuana y destruyeron 106 laboratorios para la producción de alcaloides. El Pacífico sigue siendo la ruta de salida de la mayor cantidad de droga que se está produciendo no solamente en el país, sino en aquellos otros países de la región donde también se convierten en plataformas de lanzamiento del esfuerzo, que se acaba de hacer, da cuenta de que aproximadamente entre el 75% de estas incautaciones se dan en el Pacífico. Esta operación permitió la captura de cerca de 227 personas. Edwin Cárdenas, Cable Noticias.